...postura de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay que fijó su posición respecto a lo que... Bueno, ayer hablábamos del cambio de la doctora Fossat y de la Fiscalía donde se expresaron varios legisladores aquí en el programa pero hoy vamos a ir a otro ámbito que es el que tiene que ver justamente con quienes son los que están en la primera línea de acción los que están todos los días trabajando con Fiscalía, actuando porque de repente los legisladores lo ven un poco más a distancia pero los abogados penalistas son los que están en esa primera línea de contacto con los fiscales y justamente nos acompaña esta mañana el doctor Juan Fagundes a quien ya le damos los buenos días Alexis Cadimar y Diego Hernández los saludan desde Maldonado gracias por atendernos Bueno, buen día, gracias por citarme al programa y un abrazo grande a todos los oyentes y a los colegas en Maldonado Doctor, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay bueno, mostró su preocupación por lo que se ha dado en estos últimos días y hablábamos de todo este escándalo mediático cosa que todos los medios han seguido que está pasando con la Fiscalía un gran quibebe y bueno, quería resumir un poco la posición de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay Bueno, el comunicado que un poco transmite la posición tiene que ver con dos o tres puntos neurálgicos que son el tratar de reencauzar el trabajo de la Fiscalía un poco más alejada de los medios no de los medios de comunicación periodísticos sino de los medios masivos o telemáticos que a veces sirven más para confundir que para sumar y esa forma además afecta el trabajo el trabajo interno y genera a veces decisiones que lo que decimos en el comunicado no están apegadas a la ley por ejemplo transferir o sacar a un fiscal de una causa tiene un espaldo legal que en este caso no está claro y si bien había que tomar una decisión nosotros consideramos que de la manera que se toma lo que puede generar es incertidumbre incertidumbre para los propios fiscales pero incertidumbre también para quienes trabajamos en esto que mañana podemos estar en una causa muy compleja y se nos quite el fiscal y eso también repercute en que el fiscal que viene tenga que agarrar todo de cero lo que significa más tiempo empezar de nuevo casi, etcétera, etcétera eso por un lado por otro lado también el comunicado es el resultado de muchas actuaciones de la de la asociación de entrevistas y de no haber logrado absolutamente nada nosotros ahí por ahora no conocemos si es porque no no se entendió que lo que solicitábamos no era acorde a la política de la fiscalía o porque no hay presupuesto o por lo que fuere pero ya pasó mucho tiempo por ejemplo me estoy refiriendo al acceso a las carpetas de investigación entonces también la situación del fiscal subrogante ya consideramos que es hora de fijar un fiscal definitivo un fiscal de corte titular que no tiene nada que ver con la persona del doctor Gómez sino que tiene que ver porque con que consideramos que puede ayudar eso a reencauzar y modificar las cosas que no están bien y bueno es es un poco lo que trata de transmitir el comunicado primero para desgranar un poquito lo que usted ha mencionado el primero que nada el retiro los argumentos que puede haber esbozado el el fiscal de Gómez para el retiro de un fiscal de una causa que pocas que no es muy común pocas veces se ve este tipo de situaciones y usted con la vasta experiencia que tiene en esto podrá corregirnos o no respecto a este tipo de situaciones lo cual deja entrever bueno una situación de confusión de de que no no está claro el panorama respecto a la actuación de la fiscalía general este tomando esta decisión exacto esa es la eso es lo que pretendimos transmitir con el comunicado la fiscalía a partir de su de su nueva ley de la instalación de este proceso pasó a ocupar no solo un lugar de preponderancia pública y mediática muy importante sino que acumula cierto poder en la persecución del delito y en la determinación de coartarle o no la libertad de una persona y más y antes que eso inclusive de tomar o no tomar una denuncia entonces esa visibilidad que tiene la fiscalía que creo que nadie me puede negar que antes no la tenía antes no se sabía quiénes eran los fiscales no se sabía bien a qué se dedicaban y eso que además había fiscales en otras materias ahora está todo resumido a lo penal ¿no? claro y date cuenta que no no tenía esa visibilidad ahora que tiene visibilidad a poder injerencia y que en este caso en particular tiene una relación horizontal el tema con un tema político nosotros consideramos que todo lo que ha pasado no contribuye con una buena imagen ni con un buen desempeño ni con una buena ¿cómo te podría decir? visión de quienes trabajamos en esto de que esto deje de pasar y todo lo contrario se pueda volver en un en una herramienta complicada como ya se han vuelto herramientas que consideramos efectivas en herramientas absolutamente ilegales por decirlo de alguna manera me estoy refiriendo a interpretaciones y usos dentro del proceso penal si doctor justamente ustedes hablan de farandulización porque en cierta manera ahora los temas se debaten más públicamente que antes y quienes hemos seguido esto de hace muchísimos años la actividad judicial sabemos que antes de la modificación del código a veces no se sabía para localizar el fiscal o que papel jugaban los fiscales para la gente común era difícil sin embargo ahora los temas se debaten como ustedes bien hacen señalar a través de las redes sociales o a través de esta farandulización que usted habla generándose un escándalo mediático de alguna manera si bueno usted tiene cadimar amplia experiencia amplios plantones en la puerta de los juzgados es cierto entonces nadie o pocos como usted pueden entender el gran cambio que hubo y además del gran cambio repito la gran visualización de la fiscalía pero eso claro trajo también lo otro trajo la exageración de cosas que no tendrían que tener tanta publicidad es un efecto bueno nosotros lo que estamos diciendo es que hay que cortar los malos efectos la transparencia siempre es bienvenida que se acceda a que se acceda a como te podría decir a información seria interesante y necesaria debe de ser así todo lo demás me parece que no suma al contrario resta si generan como por allí dicen en el comunicado generan distorsión en el funcionamiento de las propias fiscalías distorsión en el funcionamiento que repercute sobre justiciable y después puede repercutir sobre la opinión pública sin lugar a duda no es tan no es tan no es tan simple no es tan simple nosotros lo que pretendemos es que se trabaje bien que trabaje bien la fiscalía que trabajemos bien nosotros que haya certeza que se cumpla con la ley que hay que reformar por supuesto ahora más que nunca estamos convencidos yo personalmente estuve convencido pero ahora mucha gente está convencida de que hay cosas que hay que cambiar si justamente ustedes han planteado implementar algunas reformas del código del proceso penal que otorga tanto mayores garantías para las víctimas los imputados y los propios defensores y han presentado algunas propuestas en el parlamento mire hemos presentado un código reformado no no con no con la aspiración de que sea la versión definitiva pero un poco para demostrar los puntos necesarios que hay que hay que cambiar porque el discurso va para un lado la interpretación del código para otro y las resoluciones judiciales para otro y después las interpretaciones de los tribunales para otro y uno puede tener interpretaciones sobre la sobre el derecho pero no puede tener interpretaciones sobre la forma y sobre las garantías uno puede entender libremente que determinado delito se aplica o no en tales circunstancias pero tiene que tener la prueba para fundar esas circunstancias entonces ojo con con empezar a distorsionar el espíritu de la ley salvo lo procesal que yo creo que el espíritu de la ley es lo que dice la ley porque las leyes procesales determinan cómo se tiene que llevar adelante el proceso con qué recursos con qué tipo de pruebas etcétera etcétera y eso no tiene que tener la interpretación de cualquiera eso tiene que tener certeza por eso se habla del debido proceso no hay tres debidos procesos hay un debido proceso que es el que cumple con las garantías que surgen de la ley que diseña ese proceso después en lo otro en la aplicación de una pena sin duda que caben interpretaciones no todos matan igual no todos roban igual no todos estafan igual para eso está la 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 lucha positiva entre lo que presenta la fiscalía y lo que dice o presenta el abogado y después y que prueban seguramente y después lo que decide el juez en algunos casos esa lucha no llega al juez y se hace un acuerdo en el acuerdo la fiscalía cede parte de su pretensión de tiempo etcétera y la y la persona evita sabiéndose responsable de tal hecho evita ir a un juicio donde además la pena seguramente sea mayor que la que logra en el acuerdo entonces existen elementos que distorsionan también a partir de las interpretaciones que le decía al principio el funcionamiento del código por lo tanto en definitiva lo que pretendemos es tener un código más lógico sin fisuras tan grandes y que sea fácil de entender hay un detalle que quiero ir a eso porque varios abogados me han comentado que antes se necesitaba una semiplena prueba para un procesamiento hoy una formalización se hace con el relato de fiscalía sin la necesidad de elementos probatorios solo con algunos indicios o a veces sin nada eso es materia de discusión y preocupación en los abogados penalistas si si tan es así que está en la reforma a eso lo incluyeron si si nosotros te digo rápidamente hay una serie de medidas que tú podés poner en esas formalizaciones que se llaman medidas cautelares la medida cautelar es una medida que cautela cuida que la persona que está imputada no se vaya o desaparezca del proceso para ser claro ¿no? ese elenco de medidas arranca desde fijación de domicilio fijar el domicilio hasta ir preso ¿ok? si mal no recuerdo son 13 medidas entonces en esa reforma nosotros lo que pusimos es que aquellas formalizaciones donde se vaya a pedir la la restricción de la libertad sea un arresto domiciliario como un arresto carcelario o sea lo que antes se conocía como procesamiento con prisión ahora estamos hablando de formalización con pérdida de la libertad que en esos casos esa audiencia requiera la presentación de semiplena prueba ¿soy claro lo que estoy transmitiéndote? sí ¿por qué? porque justamente a veces son muy livianas las presentaciones y muy livianas las decisiones judiciales de mandar preso estamos llegando rápidamente a la duplicación de gente presa con este código hace unos meses yo me quejaba de que había 14.000 presos la semana pasada salió un informe que hay 17.000 las estadísticas doctor en cuanto a la cantidad de gente presa por lo que usted dice no van tanto de la mano con un aumento de los hechos delictivos de la violencia sino con un aumento de esa entre comillas facilidad para mandar preso a alguien sí exacto no no ha crecido la delincuencia en relación al crecimiento de gente presa pudo haber crecido pero no en esa relación o sea se mete más gente presa a veces con muy poco elemento doctor un aspecto fundamental que ustedes han hecho hincapié en este comunicado ya para ir cerrando regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder y uno al leer así lo primero que lee es el nombre del ex fiscal de corte Jorge Díaz que dejó su cargo e inmediatamente ahora está del otro lado el mostrador ayer sin ir más lejos se lo mencionaba porque está defendiendo a este ciudadano argentino que pidió asilo en nuestro país en nuestro país yo soy el presidente de la asociación de abogados penalistas del Uruguay los abogados penalistas están todos enterando del ejercicio y de de esa persona que usted nombra nos denuncian determinadas cosas que nosotros tenemos que ver personalmente y ahora como presidente en principio yo dije que no veo ningún acto de corrupción porque no está definido eso como corrupción pero sí que lo considero mal y te imaginarás que todos los afiliados y los colegas no afiliados que me paran por la calle para preguntarme cómo es posible yo le digo lo mismo que voy a decir ahora una persona que ejerció un cargo de esa naturaleza después cuando se va puede ejercer en lo que quiera salvo en este caso puntual que es el que al que la asociación por la naturaleza de de lo que impulsa salvo que esa persona haya designado a los funcionarios con los cuales va a interrelacionarse desde el ámbito privado y dije para mí está mal y digo para mí está mal pero como estar mal no prohíbe ni ni en algo tan importante como el trabajo no hacer cena consideramos que es hora de empezar a pensar en esos aspectos porque yo no voy a hacer cenar el trabajo de nadie yo Juan Faúnez ni la asociación de abogados penalistas pero tampoco queremos que vengan con determinadas características personas que puedan estar cercenando el trabajo bajo a otros por quienes fueron o por la posible influencia que tengan en otros correcto muy bien doctor Juan Fagún de presidente de la asociación de abogados penalistas del uruguay le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dispensado bueno a las órdenes y un abrazo grande igualmente muy bien teníamos aquí al reconocido penalista que justamente